Música Preparan los pilares esta noche, salud muy especial A los buenos amigos de los pilares que nos están acompañando esta noche A la resta pareja de México A los buenos amigos de Reino Bolivar A la gente del Muerte Para y para los muchachos que les gusta la cerveza compadre Música A milones contaré una acción particular Música Si me quieren se quieren, si me olvidan se olvidan No más este orgullo tengo y a nadie le sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar Eso cobarito, hoy le estamos entregando el tema de la chancla Por supuesto, para todas las razas que sigan echando una cerveza bien a gusto Música Ese capiru ya se secó teniendo el agua en el pie Ese capiru ya se secó teniendo el agua en el pie Tal vez sus hojas tengan razón, pero el capiru por qué El tema del capiru va a ir esa noche Toma este ramo de frescas flores que del capiru salió Dime si tienes nuevos amores para no enredarme yo Música Saludos por ahí para el fin, acate Música Para hablar del agua seca tienes que ver la ciudad guiar El sabor de la carne seca contra gritos de pescar Comprar cigarrito de hoja, prenderlo con pedernal A ver que mejor lo moja, más tiempo lo fumará Es agua seca, nunca la podría olvidar La que una vez la conoce, regresa y se queda a mirar No hace caída, nunca la podría olvidar Si nací con tu perencia, si nací con tu canta Baila y nos contará Cuentando con pedernal Baile, baile, baile volito Trencamos a las tres jugاس, Scott Búhos a los más grandes, el ángel cañe de México esta noche ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!